¿Conoces la piedra de alumbre? La piedra de alumbre es un mineral a base de sal que contiene sulfato de potasio y se da de forma natural en yacimientos alrededor del mundo, por lo que no tiene alcohol, perfume u otros compuestos químicos añadidos. Existen dos tipos de piedra de alumbre, la natural y la sintética. La primera es fácil de reconocer debido a su aspecto traslúcido, mientras que la sintética contiene amonio y aluminio. Es más opaca y su efecto no es el mismo al usarla. Este material orgánico se ha popularizado gracias a los beneficios a favor de la piel. Aquí te contamos algunos. Número 1. Astringente y antiséptica. La aplicación de la piedra de alumbre sobre algunas lesiones en la piel ayuda a que los tejidos se contraigan y mejoren la acción de cicatrizante, además de reducir la posibilidad de infección por su cualidad antiséptica. 2. Antitranspirante. Esta propiedad ayuda a controlar la transpiración y el mal olor a causa de la sudoración, por lo que se puede usar en axilas y pies con resultados provechosos. ¿Lo sabías? Mi nombre es Elisa Rodríguez y esto es Insisto 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!